¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos con este nuevo reaccionado de mi partido, correspondiente a la jornada número 7 de nuestro torneo. Y en esta ocasión fue contra Cruzeiro, que estaban utilizando ahorita un uniforme muy parecido, creo que era del Atlético del Madrid. Y en esta ocasión empecé de delantero. Estaban conmigo, me parece, a otro Daniel, un tocayo mío. Y ahí las primeras jugadas que tenemos. César ahí me la da. La recibo, se me alarga un poco y solo le pego con mucha potencia, pero sale justo al portero y ahí el rebote no nos favorece. Ahí el portero del otro equipo me parece que empezó a resentir los tiros. Aquí es un cabezazo mío que no logro acertar y enviar a portería. Me quedó bastante atrás. Y aquí es otra jugada que tenemos. Se apoya conmigo el otro delantero y yo se le regreso ahí a César. César busca ahí a Paco, que se mete muy bien y le hacen una falta muy clara. Y de aquí sale esta jugada en la que Juan hace, la verdad, un golazo. Y nos pone arriba en el marcador, un 1-0 de tiro libre. Y pues todo parecía que, bueno, todo pintaba para que fuera un excelente partido. Aquí otra jugada, me apoyo ahí con Paco. Trato de hacer el movimiento, pero pues el servicio sale un poquito largo. Pero fue con bastante buena intención. Aquí César se apoya conmigo. Me tapan el tiro. Ahí le queda a Toño el rebote. Intenta desde ahí, pero la pelota se va abierta. Aquí le queda a nuestro delantero. Se encuentra solo. Se le empieza a quedar el balón atrás. Se apoya conmigo. Busco ahí raza y el portero se avienta bastante bien a primer poste. Ahí el portero del otro equipo quedó lastimado. Y después en este tiro de esquina, de nuevo hay una jugada ahí en la que no logran salir. Al final viene un centro que le queda ahí a Adrián. La pelea bastante bien. Termina tirando y ahí el portero logra apenas sacar. Pero ya estaba lastimado y creo que de esa jugada ya no se logra levantar el portero. Ahí el otro equipo ya va a revisarlo. Y terminaron haciendo cambio de portero. Aquí de nuevo trato de pelar el balón. La recupero muy bien. Veo ahí a César. Y César empieza a ver el movimiento de Paco. Pero Paco se detiene. Ya, él pase también bastante largo. Y pues la jugada ya no siguió. Otro tiro libre que tenemos. A una buena distancia. Me parece que es Juan el cobrador. Y se va a penitas arriba de la portería. Aquí de las primeras jugadas de ellos. La verdad es que no nos habían llegado casi nada. Y pues muy bien. Ahí nada más tapan el centro. Aquí empezamos a bajar un poco el nivel. Yo creo que porque estábamos ganando. Entonces no teníamos tanta presión. Y ellos empezaron ya a generarnos más jugadas. Aquí una de ellas en la que nuestro portero y el defensa como que se hacen bolas. Y termina siendo pues el gol para el crucero. Y nos empataban en el marcador 1-1. Un primer tiempo la verdad bastante movido. Aquí se me hace este espacio que aprovecho muy bien. El portero empieza a salir y lo veo. Y pues nada más por la arribita de fino. Me parece que es el primer gol o segundo mío de esta temporada. Y pues ahí con mi dedicatoria y todo. Y de nuevo aquí ellos intentaban meterse. Y aquí lo logran. Y pues ahí apenito si la defensa logra sacar la jugada. Bastante peligro. Y luego luego estuvieron a nada de empatarnos. Aquí una buena jugada de ellos también. Y nuestro lateral me parece que termina perdido. Y pues termina reclamatando solo su delantero. Poniendo el 2-2. Todo esto de nuevo en el primer tiempo. Aquí en esta jugada empezamos a salir. Pero al final le queda a ellos. Y ahí excelente. Me parece que era Iván el que logra detener el tiro. Y pues termina la jugada de peligro. Aquí un tiro que sale directamente a las manos de nuestro portero. Que ataja muy bien. Aquí es una jugada desafortunada. Empieza a haber muchísimos rebotes ahí. Y termina pues definiendo bastante bien el delantero. Una jugada muy circunstancial. Pero se vino afectándonos. Y nos ponía abajo en el marcador. Y así fue como terminó la primera parte. 3-2. La verdad pues un mal resultado. Porque íbamos ganando. Y de la nada se nos empezó a descontrolar el partido. Para el segundo tiempo. Creo que yo ya estaba del lateral. Ahorita aquí voy a ver. Pero me parece que sí. Y empezamos con un tiro de esquina. Que logra rematar ahí. Me parece que a Adrián. Pero el defensa tapa muy bien. Aquí de nuevo Adrián se apoya conmigo. Yo se la regreso. Y buscan un pase largo para Daniel. Que la verdad pelea bastante bien. Y aquí esa carrera de aproximación de Justin es excelente. Termina robando el balón. Pero su disparo se va apenitas por arriba. Aquí se me alarga un poco. Solamente busco corregir. Y ahí veo a Justin. Y el centro que mando es apenitas largo. Me parece que estuvo a nada de ser un excelente centro. Que hubiera podido rematar muy bien ahí Justin. Aquí se logra meter nuestro jugador. Y termina haciendo el disparo tapado. Y aquí un error. En el que de corner casi termina siendo una jugada. Muy importante para ellos. Yo ahí trato nada más de hacer piernas para alcanzar. Ahí creo que Juan es el que está retrasando. Y lo hace bastante bien. Y el disparo del rival termina desviado. Para nuestra buena fortuna. Aquí Adrián logra apoyarse ahí. Justin hace una excelente, excelente jugada. Se abre. Pero su tiro sale justo donde sea el portero. Y pues ahí en el rebote no logramos concretar. Otro tiro libre para ellos. Nuestro portero ahí tiene un choque. Termina un poco lastimado. Era pues ya. Estaba bastante parejo el partido. Había llegado hacia ambos lados. Y se puso muy interesante. Aquí me la tocan y controlo mal. Y pues me tapan muy bien ya al momento de tirar. Aquí una jugada en la que. Me parece que ahí a Juan se le va. Pero muy bien Puyo y recupera. Y ahí ya nada más. Logramos recuperar el balón. Aquí otra buena jugada de crucero. Que termina siendo tapada. Y ahí me parece que. Que no hay fuera de lugar. Pero ahí remató mal su delantera. La verdad es que fue de las jugadas más claras del segundo tiempo. Y pues nos salvamos. Y aquí a nada de que logre rematar. Puyo me parece. Pero saltó un poquito antes. Y pues ya no se logró ahí la jugada. Métela güey. Aquí Justin se encuentra con el balón. Todavía intenta tirar. Pero termina siendo tapado. Y no lo grabamos concretar. Y tampoco crucero. Pero se estaba la verdad bastante entretenido. Aquí sale mal Damián. Pero pues ahí excelente Puyo. Me parece que termina recuperando. Y pues busca luego luego a Justin. Quien adelanta. Y creo que esa ya es la última jugada del partido. Estamos presionando ahí. Y bueno ahorita van a ver por qué es la última jugada. Aquí le queda a Justin el rebote. Se mete al área. Le hace un penal. Y aquí pues. No alcanza a ver. Pero se supone que Justin le pegó al otro jugador. Y pues ya. Se armó ahí. Pues una batalla. Que al final pues si terminó en algunos golpes. Incluso aquí este señor ya entra con una botella de cerveza. Y pues ya el árbitro decidió terminar aquí el partido. Íbamos perdiendo 3 a 2. La verdad ya no estoy seguro cómo quedó el partido. Pero pues bastante mal. Ya estábamos por empatar. Ya había sido marcado el penal. Y terminamos perdiendo la cabeza. Y así quedó este partido. Ya la próxima semana les contaré bien en qué resultado terminó. Pero bueno pues. Como les digo una lástima que sigamos en una mala racha. Y por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si fue así no olviden suscribirse y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. También seguirme en mis redes sociales. Se las voy a estar poniendo por aquí abajo. Y de escuchar el podcast que está en Spotify. También los links están aquí abajo en la descripción. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.